Una vez se le pregunta a su santidad cuál es la diferencia entre culpa y arrepentimiento y él respondió tan dulce Todos sabemos bien lo que es la culpa que es odio hacia uno mismo Es como cuando miramos en el pasado y decimos oh, hice aquello, hice aquello, hice aquello Y entonces decimos, oh, soy una mala persona Y eso es exactamente lo mismo que con el pasado Es exactamente igual que con el pasado Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, eres una mala persona Es exactamente lo mismo, pero hacia uno Entonces la culpa es el estado hacia uno mismo Y es de la naturaleza del ego Porque al ego le fascina odiarse a la persona Y por supuesto odiar al resto Es así como funciona el ego Y tenemos que cambiar esos hábitos de tiempo Y escuchar bien, pensar bien Entonces el arrepentimiento es muy diferente La primera parte es la misma Miras al pasado Dice aquello, hice aquello, hice aquello Pero no es decir, soy mala persona Pues lo mismo que con el veneno ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces se vuelve acción Coraje Respeto hacia uno mismo ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Porque vivir con veneno Porque tú no quieres sufrir Estás harto de sufrir Y no pensamos en todo esto En cuanto a nuestras acciones de matar, mentir, robar, etc. Entonces nos sentimos culpables Entonces mira cómo funciona tu mente y cambia ¿Podéis ver este primer punto? La importancia requiere habilidad y coraje Porque la verdad es que nos encanta odiarnos Y creemos incluso que sentirlos culpables es bueno No es verdad Lo importante en relacionar el objetivo es que Vivir con el veneno El veneno de haber matado, robado Hablar mal de los demás, etc. Te daña Entonces te arrepientes porque tú no quieres sufrir Entonces piensas, bueno, ¿quién me puede ayudar? El segundo paso Confías o dependes del médico Y aquí el médico, ¿quién es? Y esa es la relación que tenemos Que es muy diferente Como por ejemplo se plantea con el cristianismo Por supuesto, sí, si es católico, Dios me ha creado Entonces pido a Dios perdón Al Buda no le pedimos perdón Pero una buena gente El Buda nos perdona, claro que sí Pero eso no nos sirve Porque eres tú la que te tienes que purificar El Buda no nos purifica El médico no nos purifica El médico nos da métodos y las medicinas que hemos de tomar Entonces en ese sentido Dependemos, confiamos en el médico ¿Y cuáles son las bases para depender de un buen médico? Porque más vale que estemos seguros de que es un buen médico Pues como lo sabemos Pues ahí tenemos que investigar Como antes se decía Tú tienes que tener la confianza de que el Buda es un buen médico Por ejemplo, Vicente puede ser el mejor médico en la Tierra Pero si no vemos a los españoles Pues no me va a ayudar Pues yo tengo que tener confianza en él Entonces esa es mi parte Yo tengo que saber Sí, tener la confianza que él es el médico Pues es igual con el Buda Y además tengo que querer su medicina Porque no quiero sufrir Entonces hay dos cosas que vamos a necesitar ya Entonces hay dos cosas que vamos a tomar el punto del Buda Y el segundo aspecto de esta parte De depender de la confianza Es el segundo paso Es el desarrollar la compasión hacia los demás Porque el arrepentimiento es como compasión hacia uno mismo ¿Por qué decimos dependencia o confianza aquí en español? Confidencia Confidencia No, eso es lo que estoy diciendo No, eso es lo que dice dependencia No, pues quiere que diga dependencia ¿Qué quiere decir dependencia? Los tribunales tienen un dicho muy bonito Cuando cultivamos la compasión Para cultivar la compasión necesitamos el de los seres que sufren Eso no quiere decir que es que queramos que los seres sufran Lo que quiere decir es que, ya sabes, pensamos en eso Para cultivar la compasión Sino que para que tú cultives la compasión ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser compasivo? Responde ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en frente de ti para que tú cultive la compasión? ¿Qué necesitas en frente de ti? ¿Qué necesitas? Los seres que sufran Pero si tú nunca has visto el sufrimiento ¿Cómo puedes cumplir la compasión? Y esa compasión también la desarrollan a los que sus enemigos. Ah, ya, ya, como uno de los maestros de la mazopa, que es la sopa de Wisconsin. Me acuerdo de unas enseñanzas que los libros... Dice, los bodhisattvas necesitan a sus enemigos. Es como lo más sabroso o esencial de la leche. Y eso es a lo que hablamos con este aspecto de la dependencia. Dependen de ellos para generar la compasión. Entonces este segundo aspecto de la dependencia es, necesitamos de los seres para generar la compasión. Y cuando hacemos la meditación por la noche, en el primer paso nos arrepentiríamos de las acciones negativas de la experiencia y hay que ser específicos. Acciones de esta vida. Y por supuesto te puedes arrepentir de todas las cosas que has hecho desde la vida en principio. Entonces, en la segunda parte, cuando haces la compasión, por ejemplo, él tiene una bronca con el Steve hoy. Por lo primero es que me arrepiento de la bronca porque estoy sufriendo. Pero en el aspecto compasivo, él digo, wow, le he hecho daño. Y entonces, para ayudarle tengo que cambiar. El arrepentimiento es para mi beneficio. La compasión es para su beneficio. Son muy específicas. Y no vas a generar una compasión genuina hasta que la tengas hacia ti mismo. Y la razón para todo esto, la comprensión real de la compasión en el budismo. Hoy por hoy tenemos compasión. Hace los animales y a los niños. Porque nos gusta sentirnos víctimas, porque nos sentimos víctimas inocentes. Tenemos compasión natural hacia los animalitos y hacia los niños porque parecen víctimas inocentes. Es decir, podemos sentir compasión hacia ellos que creemos que no merecen ese sufrimiento. Pero la visión budista de la compasión es muy diferente. Y dice, todos los seres merecen compasión. Incluyendo los opresores y todos los malos. Y los que hicieron los bombas en Madrid. Y los que hicieron los bombas en Nueva York. Incluyendo todas las personas malvadas que pusieron las bombas en Nueva York o en Madrid. ¿Por qué? Porque todos estamos experimentando los frutos de nuestro karma del pasado. Las víctimas de esta vida eran los opresores de la vida anterior. Y los opresores de esta vida van a ser las víctimas de la vida anterior. Y vamos cambiando los roles. Pero estamos todos en el mismo barco. Todos los seres son dignos de compasión. Es como la madre que tiene compasión para su hijo yonki. Todos lo odian. Pero a ella le parte el corazón. ¿Por qué? Porque se está haciendo daño a sí mismo. Y esa es la razón para generar la compasión hacia todos los seres en el budismo. Pues porque todos los seres nos vayamos a nosotros mismos. Pero no vamos a poder tener esa compasión hacia todos los seres hasta que hayamos generado ese primer nivel que en el budismo hablamos de renuncia. Que es como desarrollar esa compasión hacia ti mismo. Esto es como escuela primaria y escuela superior. La compasión es en la escuela superior. No puedes desarrollar esa compasión hasta que hayas pasado por la escuela primaria. ¿Y qué es la renuncia? Dos partes. La primera parte es lo que hemos estado hablando antes. Tienes que darte cuenta de que ya estás harto de sufrimiento. Pero la segunda parte es importante, es crucial. Es cuando eres consciente de que estás sufriendo debido a tus engaños y a tu karma del pasado. Y eso es lo que hace que llegue un momento en que digas, estoy harto de sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Es cuando ya tomas esa responsabilidad. Como cuando empezamos a ayer a hablar del karma. Y eso es lo que te ayuda a detallar esa comprensión de que tú eres el responsable. Entonces, cuando logras generar eso hacia ti mismo, eso es como compasión hacia ti. Y a eso le llamamos renuncia. Cuando lo logras, esta es la base de una compasión general. Porque es exactamente lo mismo, son dos pasos. La diferencia es que el objeto seas tú o los demás. Entonces, a compasión hacia ti es cuando dices, ya estoy hablando de sufrimiento. Y luego puedes ver el sufrimiento ahí fuera. Y dices, wow, es insoportable. Mira el sufrimiento de los seres. Es insoportable. Es insoportable. Pero en nuestra compasión general, pensamos, sufren pues porque son mala gente. Y eso es como, pues eso, enfado, etc. Pero en vez de eso decimos, están sufriendo por sus engaños y por su karma. Igual que tú sabes que tú estás sufriendo debido a tu karma y a tus engaños. Eso es una compasión válida. Una vez has generado renuncia y compasión o responsabilidad hacia ti mismo, es fácil tener compasión hacia los demás, hacia todos los demás. Pero hemos de ir paso a paso. Es por eso tan importante avanzar. Claro que si no tienes, por supuesto, hoy por hoy no tienes compasión hacia la persona que te daña, pues no estés con ella. Pero cuanto más bien, tienes el karma. Y te das cuenta de que tú has creado las causas para tu sufrimiento. Ya sea para felicidad, para el resultado. Eso te da valor, respeto hacia ti mismo y mayor responsabilidad. Entonces, de esa forma es más fácil generar compasión. Y ya estáis dando estos pasos. Eso es compasión. Que es la segunda parte de este aspecto de la dependencia. Y hay un dicho en tibetano. En relación a esta idea de la dependencia. Cuando caes a la tierra, te caes en el suelo, el suelo es lo que te daña. Bueno, pues es sobre ese mismo suelo o tierra de lo que dependes para levantarte. Entonces, esos seres a los que te dañas y que te han dañado, dependes de ellos para desarrollarte tú mismo. Entonces, en el segundo aspecto, tienes compasión hacia Steve, que me ha dañado hoy. Pero también tengo compasión hacia Steve, que me ha dañado a mí. Entonces, si tienes suficiente valor, puedes generar compasión hacia aquellos que te han dañado. Porque ellos van a sufrir como resultado de sus acciones. Y bueno, pues yo quiero que me desees. Pues sufrir como resultado. Y bueno, pues yo quiero que te deje. Todo esto. Bueno, pues yo quiero que te deje.